Hoy podemos decir entonces al señor Manuel Rosales que estoy dispuesto a recibir su respaldo y que nos brinde entonces la oportunidad de que tengamos una nueva candidatura con un proyecto de gobierno que sea incluyente, que no forme parte de los conflictos. No hemos formado parte de los conflictos de ese diatriba, nos hemos además catalogado como la representación del centro, de la ruta, del medio, de la política, porque el país se cansó de la diatriba y de la confrontación. Hoy la democracia cristiana, hoy COPEI, presenta esta propuesta y mantenemos las puertas siempre abiertas a la posibilidad de sentarnos no solo con Manuel Rosales, con cada una de las candidaturas que allí se han presentado en los últimos días de lo que fue el laxo del desarrollo de la presentación de las candidaturas. Ratificamos la candidatura que presentamos el 22 de marzo, que hoy transmite la responsabilidad en mi persona, sin cerrar las puertas a la búsqueda de conversaciones, de acuerdos, que podamos realmente juntos construir y que podamos ir de la mano, no de un nombre y un apellido, para acompañar una candidatura. Que vayamos en el marco de una propuesta, de un proyecto de país. Es lo que le hemos venido proponiendo a cada una de las opciones que se han presentado en nuestra Venezuela. Ante los que quieren hacernos ver como traidores, nosotros hay que destacar, no participamos en ningún proceso de consulta interna, valga decir, la primaria del año 2023, porque al final, ¿qué terminó siendo? Una pérdida de tiempo, un desgaste y sirvió para dividir más lo que realmente se pudo haber construido. Nosotros queremos pedir a la comunidad internacional es que ayude a solucionar las cosas y no empeorarlas. Hoy en día, Venezuela requiere y necesita que la comunidad internacional sea acompañante de un proceso que se desarrolle con normalidad. Dentro de lo que ha sido además la acción interna en nuestra Venezuela, hoy vemos como hay factores que ahorita, en este momento, están promoviendo la necesidad de participar y salir a votar.